El IBEX ha conseguido recuperar lo perdido la semana pasada tras terminar el lunes con una subida del 4,7%, situándose en los máximos del día y cerca de los 6.800 puntos. Recordemos que el pasado viernes abandonó, en el cierre semanal, el soporte que tenía de los 6.580 puntos. Dicen los expertos que hay optimismo entre los inversores a medida que los países van desbloqueando su actividad económica. Aunque sin duda, la noticia del día está al otro lado del Atlántico. La farmacéutica estadounidense Moderna ha anunciado resultados muy positivos de su vacuna contra el COVID-19. Esto lo ha impulsado en bolsa cerca de un 30%, muy en la línea de lo que está haciendo Wall Street, que al cierre del mercado europeo registra fuertes subidas. Las subidas generalizadas se deben también a las palabras del presidente de la FETIERON POUEL del pasado domingo. POUEL descartó una gran depresión similar a la de 1929.